Nuestros señores, espectadores, anótense, anótense, buen sonido. Oiganme cantineros, que chéve al minosqui, a mí me gusta un aquí. Sírvale a mi amor, sonqui, que yo tengo aquí, coche pagos aquí. Sírvale a mi amor, sonqui, un rondo bloquín, un coca coloquín. Sírvale a mi amor, sonqui, un rondo bloquín, un coca coloquín. Estando en el restaurante me encontré como una amiga mía Siempre me gustaba con la disfunción que yo me hacía Estando en el restaurante me encontré como una amiga mía Siempre me gustaba con la disfunción que yo me hacía Voy a grabar con la guitarra, a mí me va a conversar Y a tarde en el restaurante me encontré como una amiga mía Ahora tengo otro problema, no hablo en la disfunción Para salir de ese pedo, un idioma inventaré No voy a tener que invitarla, a mí me va a conversar Y hablarle con mi idioma, para poderla enamorar Ahora tengo otro problema, no hablo en la disfunción Para salir de ese pedo, un idioma inventaré ¿Qué es lo que estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Ah! ¡Vamos con la disfunción! ¡Vamos con la disfunción! ¡Vamos con la disfunción! ¡Vamos con la disfunción! ¡Vamos! 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 Si tú lo quieres, amiga mía, tengo el amor Pero no creas que tú me rompes, te vas a llevar un miasco ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La partida queda temporariamente suspensa para pacientar. Por ahí, veo una máquina de sirve por el suelo. La partida queda temporariamente suspensa para pacientar a trasladar a los usuarios durante este periodo de totalidad. La partida queda temporariamente suspensa para pacientar. La partida queda temporariamente suspensa para pacientar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!